Estamos de regreso. Hoy hubo una rueda de prensa aquí en León de este frente, esta aglutinación de organismos en defensa de los derechos de las mujeres guanajuatenses, en defensa de los derechos de las mujeres. Algunos de los integrantes o algunas de los integrantes de esta organización, como Berenice Reyes de las Libres, Cintia Ramírez, activista defensora de los derechos humanos, y Raimundo Sandoval, maestro investigador también en materia de derechos humanos y activista, estuvieron ahí presentes. Bienvenidos, muchísimas gracias. Les agradezco que se hayan hecho un tiempo para venir después de participar ahí en esta rueda de prensa, donde se analizó cómo va el gobierno del estado en el avance con las recomendaciones que le planteó la CONAVIM, pues a fin de evitar que Guanajuato, o de asegurar que Guanajuato tenga una alerta de género en el tema de violencia contra las mujeres. ¿Quién empieza? Pues, bueno, si quieren comiencen un poquito. Sí, la idea de esta rueda de prensa o de esta presentación es porque, bueno, hoy es el marco, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces, bueno, en este marco sí es como un llamado a, estamos a un mes también de que se cumpla el tiempo para que el gobierno del estado, pues... Los seis meses. Los seis meses para el cumplimiento de las recomendaciones que se emitieron para evitar la declaratoria de alerta de género, ¿no? Y bueno, a través de las libres y a través de un ejercicio, pues, de acceso a la información pública, hemos estado dando seguimiento. ¿Por qué no les informan por las vías cortas, no hay un diálogo fluido entre, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres y Ustedes? No, no ha habido un diálogo abierto. De hecho, o sea, no somos una de las organizaciones que esté invitada como a estos órganos donde se toman las decisiones, digamos, para aplicar. Pero eso no significa que nosotras no podemos dar seguimiento como ciudadanas y por medio de acceso a la información pública. ¿Y qué les han informado? Pues, nos han informado que se hacen cosas, o sea, hay cosas que informar, pero bueno, siguen los cuestionamientos de fondo. O sea, no hay metas, no hay indicadores claros y pues tal parece que están haciendo como un checklist de las cosas que están haciendo, pero sin realmente, sin que realmente se esté evidenciando de qué forma estas acciones van a impactar en lo que realmente nos importa, que es la eliminación y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? El resto de las organizaciones que se han aglutinado en este frente amplio de defensa de los derechos humanos y derechos de las mujeres, ¿tampoco tienen información, Raimundo, Cintia? ¿Ustedes qué saben? Mira, hay información, se puede pedir por acceso a la información, pero hay evidencia de los avances que han hecho las autoridades, por ejemplo, en el caso de la recomendación del grupo de trabajo, en el sentido de que se haga una modificación al Código Penal respecto a varios delitos que afectan los derechos de las mujeres. Hay una iniciativa que está totalmente accesible en la página del Congreso, sin embargo, una de las críticas que comentábamos esta mañana es que precisamente en la iniciativa de reforma se plasman toda una serie de cuestiones discriminatorias hacia las mujeres. ¿Para reformar qué leyó? ¿Cuál es? Mira, está el delito de violencia intrafamiliar, el de violación, el de estupro. Que forman parte de las recomendaciones de CONAVIM, hacer reformas legales. Y el de abusos eróticos sexuales. Entonces, la CONAVIM dice, sugerimos que se revisen estos cuatro delitos. Respecto a algunos, hace precisiones, por ejemplo, de que el de violencia intrafamiliar cambie a violencia familiar. Y, por ejemplo, el de estupro, que ahora resulta muy pertinente por el contexto de Guanajuato, señala solamente la CONAVIM que se revise. Y entonces, justamente como lo hemos comentado en otras ocasiones, este delito tiene pintas para desaparecer porque de naturaleza es discriminatorio contra las mujeres. Pero esto no es nada más resultado de un análisis de género muy profundo, sino que en la propia iniciativa se plasma. Ahí le corresponde al legislativo. Sí, exacto. Hubo chamba para los tres poderes en las recomendaciones de CONAVIM. Pues la iniciativa la presenta el gobierno del estado, pero a final de cuentas, quien tiene que discutir, modificar y aprobar es el legislativo. Ambos deficientes, si hacemos un análisis o la opinión respecto a esos avances, es que tanto la iniciativa presentada como las opiniones que puedan darse desde el Congreso reflejan una falta de capacidad, digamos, para realizarlo. Pero comentábamos que a un mes de que se vence el plazo no ha habido avances significativos. Vacaciones de por medio. Sí, menos en un mes se van a dar. Bueno, Raimundo, pero te preguntaría, Márquez dijo el otro día con una gran énfasis que no iba a haber alerta de género, un poco entendiendo que porque estaban trabajando en el tema, aunque muchos pensamos que porque hay negociaciones políticas para que no los haya. Pero el marco amplio, ¿cómo lo están viendo? A nivel nacional hay varias entidades federativas que han solicitado también alerta de género y en este momento el grupo de trabajo está teniendo un encuentro con el gobierno estatal. Entiendo que están revisando los informes que se han presentado, en las recomendaciones se plantean también algunos indicadores. Lo importante es hacer un ejercicio estricto de revisión de los indicadores y verificar qué tanto se han cumplido o no las recomendaciones. Un elemento importante, justo como lo señala Berenice, no es solamente hacer un palomeo de las actividades que se realizaron, sino hacer un cambio de perspectiva y hacer una propuesta integral como Estado. No solamente lo que tiene que ver con algunas acciones aisladas del Ejecutivo, sino también el propio Legislativo y en general el Ejecutivo Judicial. No se debe venir eso, un cambio de dirección. No hay un cambio, digamos, de paradigma, sigue siendo un enfoque todavía revictimizador, no hay una perspectiva transversal de derechos humanos y de género y lo que en el fondo las organizaciones guanajuatenses y quienes hacen el trabajo de seguimiento no están viendo realmente que haya un interés, una voluntad política para hacer un cambio y resolver la crisis que originó la solicitud de alerta de género. Pero mientras esto se discute y pasan estos seis meses, en la realidad siguen ocurriendo cosas y aquí hemos publicado muchas notas de nuevos asesinatos de mujeres en sus casas. Creo que ya se superó la meta, la cifra del año pasado. De hecho estamos sobre las cifras del año pasado y también otra de las cosas es que, por ejemplo, en realidad esta solicitud de alerta, el objetivo es eliminarse, se solicita para atender y frenar la violencia feminicida que hay en el Estado. No obstante, o sea, incluso en los delitos que la Procuraduría va reconociendo como feminicidio, los números no bajan, sino van en aumento. En ese sentido, pues bueno, a todas luces, no está habiendo una estrategia que repercuta en la vida de las mujeres en concreto, las que andamos caminando por la calle, por el mundo, y pues ese es el sentido. Porque van a denunciar a los ministerios públicos o que recurren a instancias. Que recurren a instancias, o sea, todavía tenemos muchos casos en el Estado que van evidenciando cada vez más la falta de estos criterios de mirar a la perspectiva de género con una visión integral y que se refleje en los servicios que recibimos las y los ciudadanos. De nada vale una campaña o incrementar, doblar presupuestos si a la hora de la hora la gente que va, por ejemplo, las mujeres que van a la Procuraduría, se siguen encontrando con re-victimización, con cuestionamiento a su dicho, con que toda la carga de las pruebas está en las mujeres, las que están en cuestión son las mujeres. O sea, al día de hoy eso sigue pasando. Eso sigue pasando. En los ministerios públicos hoy no ha habido ninguna modificación. Y fíjate... Ni porque están tratando de... Es que no están tratando. Hace 15 días una funcionaria del IMU, del IMU, perdón, Lourdes Martínez, en un programa de televisión, estábamos discutiendo y yo le decía, pero a ver, ¿cuáles son los grandes cambios que se ha hecho institucionalmente y normativamente para que se señale que estamos avanzando? Porque ese es un discurso muy vacío, ¿no? Y lo sorprendente es que me dicen que hay dos secretos. Uno, el primero y más importante, el cambio de nombre de la institución, como si eso repercutiera en todo esto que menciona Berenice. Y luego las modificaciones al reglamento, que además el IMU presenta como avance de las recomendaciones de la alerta. ¿Cuáles son esas modificaciones al reglamento? ¿Esas modificaciones partieron de una revisión de cuáles eran las deficiencias, las carencias? No, pues no. ¿Y cuáles son? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, al final de cuentas hay una simulación, digamos. El famoso curso de una tarde que vino a dar Marta Lamas, ¿es todo el cambio que se puede apreciar? Bueno, en alguna de las respuestas tenemos como un proceso de capacitación la asistencia de funcionarios y funcionarias a una conferencia sobre apego. En ese sentido, eso es parte de sus programas de capacitaciones, que bueno, aquí es, digamos, yo decido libremente ir a una conferencia, pero no hay cómo medir, ¿no? Y cómo lo voy a traducir a eso en mi práctica cotidiana como servidor o servidora público. A nivel nacional el tema de los derechos humanos está muy vigente también. Se vio con el cambio del Ombudsman, se ve con los reclamos en las calles. ¿Cómo embonar esta lucha aquí en Guanajuato por los derechos de las mujeres con este gran discurso nacional que ve un déficit de atención a los derechos humanos en todos los terrenos, no? Hay un déficit democrático a nivel nacional e incluso hay falta de capacidad técnica. Lo que comentábamos ya sobre el caso de Ayotzinapa, donde se ha evidenciado no solamente que hay muchos problemas estructurales, sino que el gobierno no está pudiendo resolverlo en términos de capacidad técnica. No hay que olvidar que la CONAVIM como instancia federal también tiene un carácter global. Debe mirar la perspectiva de la problemática en Guanajuato, no desde la respuesta aislada del gobierno estatal, sino desde la realidad nacional y de cómo el gobierno federal está respondiendo a estos problemas estructurales de impunidad, de violaciones a derechos humanos, de falta de capacidad del Estado en su conjunto. Y me parece que es importante señalar cómo el grupo de trabajo también ha señalado falta de voluntad o de compromiso práctico de instancias federales que están implicadas también en el proceso del grupo de trabajo. Voy a traer a colación un caso que no tiene que ver exactamente con el tema, pero confluye, que es el de Carla Silva, la periodista agredida en Sileo. Estamos para publicar un reportaje donde estamos viendo que, bueno, pues la inasistencia de los diputados a este foro que fue convocado un poco en la coyuntura del ataque contra Carla Silva para empezar a debatir una ley sobre protección a defensores de derechos humanos y periodistas. O sea, no parece interesarles mucho. Dos, las recomendaciones de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos al alcalde. El alcalde dijo que las aceptaba todas y hace un par de días nos dijo que ya las había cumplido todas. La propia Carla Silva dice, no estoy ni enterada de qué cumplieron. Y tres, la ausencia de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos por Libertad de Expresión, que no se ha hecho presente en el caso y que el caso de Carla Silva sigue siendo juzgado por ataques del orden del foro común y no por un ataque a la libertad de expresión. Todo nos vincula a un tema donde vemos que a los funcionarios no les está importando el tema de los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni los de los jóvenes, ni nada por el estilo. Por eso planteo cuál puede ser la agenda para empezar el próximo año. ¿Cómo empezar a hacer confluir todos estos reclamos que todos tienen un eje central? Derechos Humanos. Híjolas. ¿Lo han pensado? Bueno. Digo, se va a vencer el mes, no va a ocurrir nada, ¿qué va a pasar? Pues creo que, bueno, se ha reflexionado esa parte más desde las libres. Una cosa clara es que seguiremos activando los mecanismos legales para hacer funcionar al Estado, ¿no? Y para reaccionar vamos a seguir demandando que se cumplan las cosas, ¿no? No vamos a permitir que se siga abonando a la simulación, ya la impunidad, porque sí hay dos cosas, o sea, simulo qué, pero no hago nada, o pues digo qué vamos a hacer, pero al final no castigo. O hago una campaña de publicidad y creo que ya no. Sí, creo que, bueno, nosotros hemos pensado eso, seguiremos activando los mecanismos y pues también creo que es esta vía y este ejercicio de ciudadanía y rendición de cuentas, o sea, ustedes puedes decir, tú puedes decir que lo estás haciendo, te vamos a estar aportando cosas y vamos a confrontar, ¿no? ¿Estás haciendo o no estás haciendo? Que creo que también eso nos vendría muy bien en un tema de mayor discusión democrática, porque como tú bien lo dices, no están, o sea, los chavos están en las calles, por ejemplo, con los chavos por el movimiento de Ayotzinapa, y tal parece que no toca para nada la clase política, ¿no? No, incluso en León se constituyeron en un comité estudiantil pro derechos humanos. Exactamente. Y las chicas hablan de derechos de las mujeres, etcétera, de equidad de género. Entonces, por eso digo que en lugar de mantener muchos discursos separados, harían bien, sería muy bueno empezar a confluir, ¿no? Fíjate, además, Rosy Cruz comentaba en la mañana que cuando le preguntan qué cuestiones o cuál va a ser el después en caso de que no se declare la alerta, y muy precisamente ella, de manera oportuna, dice es que la alerta de género, el mecanismo, es el único mecanismo que tenemos las organizaciones civiles para justamente presionar al Estado en relación a la violencia feminicida. Y yo creo que en el contexto nacional y particular de Guanajuato, pero con toda esta crisis democrática de derechos humanos a nivel nacional, la sociedad está harta, ¿no? Está harta y el tema es, lo decíamos esta mañana, no vamos a protestar en caso de que no se declare la alerta. Si la vía es volver a solicitar una alerta de género, pues que se haga, pero va a haber una protesta por eso, ¿no? Y la cuestión también es que, como dices tú, ¿cuál debería de ser la agenda al inicio del año? A mí me parece que esta ley de protección de personas defensoras y periodistas es pero crucial en estos momentos para el contexto guanajuatense porque no se ha alcanzado a interpretar todos los ataques a periodistas y a defensoras de derechos de las mujeres que se han estado sucediendo. Se toman como si fueran chismes en medios, dimes y diretes. Se toman como, ya cumplimos las recomendaciones, como si en un día se pudiera reparar el daño de una periodista que fue brutalmente golpeada, ¿no? Entonces, creo que la ley... Por su trabajo. En ese contexto, la ley se vuelve fundamental. Y el dato de que solo 15% de las recomendaciones que emite la Procuraduría Estatal se cumplen... Ya salió a responder que no es cierto ese dato, ¿no? Ni siquiera. Yo tomando esta idea, quisiera enfatizar la importancia del trabajo en red que está haciendo guanajuatenses. No solamente porque hay varias organizaciones con trabajo en toda la entidad. Está el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos para Raúl Vera López, está Redefine, Las Libres, Victoria 10, La Regla Rota, La Red de Mujeres del Bajío, académicas, académicos, activistas en lo individual, terapeutas, periodistas. Y de alguna manera esa es la agenda que yo creo que sugieres, ¿no? ¿Qué hacer? Unirnos, trabajar desde una perspectiva estricta que vaya incidiendo en las políticas públicas, que no sea solamente el dime y direte, como está acostumbrado el gobierno estatal y a la simulación, efectivamente. Yo creo que parte del reto es cómo sociedad organizarnos para exigir una política pública con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, y que incluya estos elementos internacionales de los derechos humanos de las mujeres y que reste ya espacio para la simulación o estos dobles discursos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir platicando de esto el año que entra. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy, sobre todo con las reflexiones frescas producidas hoy también en la rueda de prensa, y estar atento al vencimiento en enero de estos seis meses. El 10 de enero empezamos el año con eso. Cintia, Berenice, Raimundo, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si nos quede algo en el tintero que quieran agregar antes de terminar. Yo quiero compartirte que acabo de presentar mi caja contra el Procurador de Derechos Humanos. ¿En la propia Procuraduría? En la Procuraduría, pero no se le va a dar trámite ahí, sino ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien. Pues ya te invitaría a platicar de eso específicamente. Me parece. ¿Te parece? Muy bien. Es por el tema de esta interrupción, esta irrupción de que fuiste objeto por parte de un funcionario de Derechos Humanos, pero también por lo que ha venido declarando después el Procurador de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez. Además, es por órdenes expresas del Procurador que se presenta en ese lugar. Entonces, son los responsables. Perfecto. Estaremos muy atentos. Puede sentar un precedente interesante, una denuncia de respeto a los Derechos Humanos por parte del propio Procurador de los Derechos Humanos. Luego, esas cosas sientan parámetros diferentes, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Arnold. Yo voy a continuar. Hago una breve pausa.